Tula, tierra de gigantes, cuatro atlantes de piedra dominan la llanura. Hoy, tres nuevos gigantes de acero y concreto asoman al horizonte. Son las torres de la nueva planta coquizadora de Pemex, gigantes con más de 130 metros de altura, dos veces la pirámide del Sol y la misma altura que la torre latinoamericana. Gigantes con una estructura equivalente a todo el acero de la Torre Eiffel y sostenidos por una cantidad de concreto que es tres veces y media el Estadio Azteca. Pero, ¿cómo se construyeron estos gigantes? Desde España se enviaron al puerto de Altamira en Tamaulipas seis tambores de coquización de 41 metros de alto y una columna fraccionadora de 70. Allí comenzó el desafiante recorrido de las piezas a través de seis estados y mil kilómetros. Tuvimos que enfrentar más de 1.500 obstáculos. Abrimos 48 kilómetros de nuevos caminos, muchos de ellos para rodear túneles. Quitamos 46 puentes e incluso desmontamos y montamos más de 800 líneas eléctricas. Llevar hasta Tula estos tambores de dimensiones colosales se ha convertido en una de las 10 mayores operaciones logísticas de la historia y sin duda, la más grande emprendida jamás en México. Mientras tanto, en Tula se iban levantando las enormes estructuras para recibirlos. No fue fácil. Tan solo para mover y levantar los tambores, se necesitaron cinco semanas y tres grúas. Una de ellas, capaz de levantar 3.000 toneladas, es la segunda más grande del mundo. Todo ha sido un reto de ingeniería fascinante. Pero, ¿para qué servirán estos gigantes? En la nueva planta coquizadora se aprovechará el combustóleo, que hoy es un producto residual de baja demanda. Reutilizaremos hasta el 80% para obtener más diésel, gasolina, turbosina y coque. Con una inversión de 2.600 millones de dólares, se incrementará la producción de toda la refinería. Usando la misma cantidad de petróleo, pasaremos de 154.000 a 219.000 barriles diarios entre gasolina, diésel y turbosina, además de 4.400 toneladas de coque. Esto representa un aumento de más del 40%. Así, Pemex y México se fortalecen. Hoy, gracias al esfuerzo de los trabajadores de Pemex, hay tres nuevos gigantes en Tula. Gigantes que son el nuevo orgullo de Hidalgo, de Pemex y de todos los mexicanos. Y de verdad, sí, estamos trabajando en beneficio de nuestro pueblo y en beneficio de los trabajadores de México. Y de verdad, sí, estamos trabajando en beneficio de los trabajadores de Pemex y de todos los trabajadores de Pemex y de todos los trabajadores de Pemex y de todos los trabajadores de Pemex. Y de todos los trabajadores de Pemex 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 y y teníamos que decidir dejar que se pudieran los equipos ya adquiridos, que se convirtieran de chatarra con invertir y terminar. Esta planta es muy necesaria porque se trata el combustorio y se convierte en gasolina. Y eso se traduce en más ganancias para Pemex, que es una empresa de la nación del pueblo de México. Más utilidad para esa represa pública que querían desaparecer en los gobiernos anteriores, neoliberales o neoporfiristas. Eso, por un lado. Segundo, con esta planta, tratando el combustorio y convirtiéndolo en gasolina, hay menos contaminación y tenemos que cuidar por nuestra generación y por los que vienen detrás de nosotros, el medio ambiente. Esta es una de las regiones todavía, desgraciadamente, más contaminadas en nuestro país y en las más contaminadas en el mundo. Por eso, no titubeando, decidimos invertir los 2.500 millones de dólares y reiniciar la construcción de esta planta. Esta es una necesidad que toma. Por eso, van a tener trabajo en esta planta. Como ayer estuve, en dos bocas, están trabajando 30.000 obreros, técnicos, porque se decidió construir esa nueva refinería. Y también, hace una semana, estuve en Salina Cruz, donde ya se empezó a hacer otra planta, como esta. ¿Por qué estamos actuando? Porque queremos ser autosuficientes. Ya no vamos a seguir con la misma política de vender petróleo crudo, materia prima y comprar gasolina. Porque eso es como si metiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Ya no vamos a producir en México. Ya lo estamos haciendo. No, no. Todas las gasolinas. Y dicen que se consume en nuestro país. Para eso, era necesario que se acabara con la corrupción. Porque eso no era una pandemia. Eso era una pandemia. La peste que están acabando con México. Ya se tienen que ir los corruptos, sean del sector público o del sector privado, nacional o extranjero, a robar a otra parte. Ya México no es tierra de conquista. ¿Qué, pero qué, pero qué, pero qué, pero qué, pero qué. Si yo soy que como ya no hay convención, tenemos presupuesto suficiente. Porque todo esto, todo esto es con crédito. Le hemos pedido crédito. No ha aumentado la deuda. Pero, no, no. Todo esto es porque lo que antes los machuchones de Arriba no pagaban, los que no pagaban, ahora tienen que pagar y ya tenemos una hacienda pública fuerte, ya tenemos presupuesto, no necesitamos ni aumentar impuestos. Ni aumentar el precio de las gasolinas, acuérdense que hoy aquí en nuestro país es más barata la gasolina que en Estados Unidos y eso no sucedía y también no hace falta cuando se acaba con la corrupción, no hace falta endeudar al país porque el presupuesto rinde, alcanza. Y lo estamos manejando con honestidad porque el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, es dinero bendito. Por eso me da gusto estar aquí, voy a regresar cada dos o tres meses. Porque ordenada, no supervisada, sirve para nada. Bueno, decirles que no les va a faltar el trabajo porque hay obras que hacían unos trabajadores de Tamaulipa que tienen allá en la refinería de Madero. Les informo que allá se va a construir una planta de licuefacción en Altanira, que es la más cerca, ya de Tampico. Y a los veracruzanos, también los paisanos, decirles que se va a hacer otra planta de licuefacción en Coatzacuartos. Y va a seguir abriendo trabajo siempre mientras estemos con vida porque yo estoy seguro que vamos a terminar nuestro gobierno. Porque nos va a ayudar el generador, nos va a ayudar la naturaleza y nos va a ayudar la ciencia. Ya me faltan dos altos pero es muchísimo, muchísimo tiempo. Porque no trabajo ocho horas, trabajo dieciséis horas diarias los siete días de la semana. Por eso es como si le faltaran todavía cuatro actos. Estos dos van a convertirse en cuatro. Vamos a inaugurar esta obra y muchas obras más todavía. No a la reelección porque yo soy maderista. Acuérdense su frase efectivo, no reelección. Pero vamos a dejar sentadas las bases y en fincado el cambio para que ya no puedan darle marcha atrás. Nunca más un México para una minoría rapaz. Nunca más un México que le dé la espalda al pueblo. Nunca más la corrupción, nunca más el clasismo, nunca más el racismo. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!